Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me encontré con una noticia sobre el intento de cancelación por parte de las feministas japonesas a una compañía de autobuses llamada Mie Kotsu. Y estaréis pensando... ¿Te entregaba el orto? Sí. ¿Te entregaba la chile? Todita. Rubio morocha. Esa pregunta es muy personal. ¿Qué habrá hecho esta compañía? ¿Pagará menos a las mujeres que trabajan en la compañía por el hecho de ser mujeres? No. ¿Habrá algún escándalo de abuso sexual o de acoso en la compañía de los directivos hacia las trabajadoras? No. ¿Cometerán algún acto de discriminación preguntándoles a sus trabajadoras si tienen la intención de casarse o tener hijos? Pues no. Tú mismo lo acabas de decir. La terrible atrocidad que ha cometido esta compañía de autobuses es querer celebrar su 80 aniversario diseñando a dos personajes tipo anime que representan a dos conductores de la compañía para festejarlo. ¿Y ya? Pero esto a las feministas no les gusta porque el personaje femenino, según ellas, está sexualizada. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Acompáñame en esta bochornosa historia que demuestra por enésima vez la envidia que le tienen las feministas a las chicas guapas. ¡Adelante con la intro! Feministas se ponen en contra de una baifu en Japón. En un giro inesperado, la compañía de autobuses Niekotsu en Japón se ha visto envuelta en una controversia tras el lanzamiento de dos nuevos personajes oficiales en conmemoración del 80 aniversario de la empresa. La revelación de los diseños y la solicitud de nombres para los personajes desataron una oleada de críticas y amenazas por parte de un grupo de feministas indignadas. A ver, lo que ha sucedido aquí es que al lanzar esta campaña la compañía, para interactuar con el público y con sus clientes, decidió publicar las imágenes de estos personajes pidiéndole a la gente que participaran en ponerles nombre. Y esto fue suficiente para que una bola de feministas amargadas decidiera que era el momento de denunciar a la compañía. Atentos. Centrándose principalmente en el diseño del personaje femenino. Este es el diseño. Ahora lo vamos a ver en profundidad, no os preocupéis. Pero este es el diseño de personajes. Por favor, ¿alguien me puede explicar en qué parte del diseño hay el más mínimo atisbo de sexualización? ¿Podríamos estar hablando que el feminismo se ha convertido en un movimiento tan sumamente exagerado y tan profundamente perturbado que es capaz de ver sexualización en una imagen tan inofensiva como la que tenéis en pantalla? Claro que sí. Bueno, sigamos. Las redes sociales, especialmente en la plataforma Twitter, se convirtieron en el epicentro de la controversia. Feministas indignadas dirigieron sus críticas hacia el diseño del personaje femenino, expresando su descontento con la representación visual y otros elementos. La publicación original de Miekotsu fue inundada con comentarios negativos y mensajes incendiarios. Atentos a los comentarios de las feministas, porque de verdad es que son de lo más indignante. Esto es lo peor. Voy a vomitar. No sabía que Miekotsu estaba lleno de vegestorios misóginos de la era soba. Voy a vomitar. ¿Cómo es posible que un dibujo tan inofensivo produzca en ti este exageradísimo sentimiento de repulsión? ¿No será que las que tienen un problema con la forma del cuerpo femenino son precisamente las feministas? ¿Cómo es posible que la representación artística de una mujer con un uniforme de trabajo pueda llegar a provocar este tipo de comentarios entre mujeres que dicen defender los derechos de las mujeres? Cuando os digo que el feminismo es el movimiento político más misógino que existe, es por este tipo de cosas. Esto es pornografía. Miekotsu está haciendo esto a sabiendas. Esto es pornografía, dicen. ¿Os dais cuenta que las que tienen constantemente el sexo en la cabeza son precisamente las feministas y hasta con las cosas más inofensivas ponen el grito en el cielo de esta manera? Solo la chica es así alrededor de la cintura sin razón y sonriendo a la fuerza tuve suficiente y por supuesto harían a la hembra más joven. Esto me enferma. Ya no estamos en los años de la era soba. ¿Cómo se atreven estos diseñadores machistas y misóginos a dibujar a una chica con la chaqueta ajustada a la cintura? ¡Por favor! ¡Qué atrocidad! Puedes llamarla chica que muestra el interior de sus piernas si me lo preguntas. La situación tomó un giro aún más estresante cuando algunas feministas decidieron llevar sus quejas al siguiente nivel enviando masivamente correos electrónicos de protesta al grupo de Miekotsu. Esto es importante. Resulta que en Japón el movimiento feminista suele conseguir habitualmente que se cancelen y se censuren todas aquellas cosas que las ofenden. En este caso han decidido enviar correos electrónicos a la compañía para amenazarlos. Como dice en el siguiente párrafo os acordaréis que hace dos años estuvimos hablando del caso de la VTuber Linka Tohou. Aquí lo tenemos. El departamento de policía de la prefectura de Chiba específicamente el personal de la estación de Igasi Matsudo realizó un video especial en colaboración con la youtuber virtual Linka Tohou sobre seguridad vial. No obstante este video fue retirado luego de que se recibieran quejas por parte de la FER Alianza de Representantes del Feminismo en Japón y feministas en general. Aquí lo tenéis esto ocurrió hace dos años. La VTuber Linka Tohou fue contactada por la policía para hacer una campaña de seguridad vial y las feministas en esa ocasión se quejaron de lo siguiente Se le ve el ombligo Su pecho tiembla cuando se mueve Su falda es demasiado corta Eso es misógino Me frustra que no miren el verdadero propósito La policía los talentos el personal los artistas no juzgan nuestros sentimientos y esfuerzos solo por la apariencia Es la propia discriminación de las mujeres ¿No? ¿Soy yo que decidí ir con este modelo siendo misógina? Esta campaña de difamación y cancelación por parte de las feministas provocó en este caso que la policía retirara la campaña con Linka Tohou ¡Hijo de...! Y la campaña era esta atentos porque esta gente habla mucho de misoginia pero a mí me parece muchísimo pero muchísimo más misógino que un personaje femenino esté exponiendo una problemática como la de la seguridad vial y tú solo te fijes en la longitud de su falda o la cantidad de carne que enseña y no en su discurso porque ahí eres tú la que está decidiendo tratarla como nada más que a un trozo de carne Ahí está chicos Ahí está Lo más gracioso de este caso es lo siguiente es la siguiente noticia y es que luego las feministas decidieron desvincularse de todo el asunto y tuvieron que recoger cable y decir que ellas no habían provocado que la policía retirara el vídeo con la VTuber Así que esto sirva de ejemplo para que sepáis que en Japón estas campañas de cancelación por parte de las feministas suelen tener consecuencias y normalmente negativas Hasta el momento Miekotsu solo ha declarado que no entienden del todo la controversia Bueno las declaraciones de la compañía de autobuses es que no entienden qué es lo que está pasando La empresa podría enfrentarse a decisiones difíciles sobre cómo manejar la situación considerando tanto la presión de la opinión pública como la necesidad de mantener una imagen positiva La controversia destaca la creciente sensibilidad en torno a la representación visual en la cultura pop y cómo las empresas responden a las críticas feministas en un entorno digital cada vez más influyente Bueno y ahora vamos a ver qué es lo que ha opinado el público general Y claro los fanáticos no se quedaron callados Por supuesto que no van a entender cuál es la controversia No hay manera Es que no hay ninguna controversia Esto básicamente es una muestra de poder Los grupos feministas necesitan estar constantemente haciendo este tipo de boicots y reclamos para ver hasta dónde pueden llegar Y es labor de las compañías y de las empresas y de los usuarios que consumen los servicios y los productos de esas empresas hacerles saber que están equivocadas y que no se puede ceder al chantaje cada vez que ellas decidan hacer un berrinche porque están celosas y sienten una profunda envidia por personajes animados que se ven más bonitas que ellas Enseguida apelan a la misoginia a la sexualización pero no se dan cuenta de que quien trata a las mujeres como un auténtico trozo de carne sobre todo cuando no existe sexualización ninguna son precisamente ellas Me encanta la postura de la compañía esos son los huevos que se necesitan Totalmente Cuando vi que la compañía estaba en serio problemas con las feministas me sentí triste porque ellas suelen ganar todas estas disputas Esto es lo que acabamos de ver con Linkato Ho En ese caso consiguieron que se retirara la campaña Debe ser triste vivir una vida tan patética en donde incluso un personaje de anime que no es real hace fluir tus inseguridades como mujer Esto es un buen punto Esto es un muy buen punto El feminismo te hace tener una inseguridad tan grande y una autoestima tan baja que la única salida que te queda es atacar y pensar que eres una víctima eterna y ves machismo misoginia e hipersexualización en todas partes porque tu vida se basa en señalar esas opresiones imaginarias para tener sentido porque lo que no es normal es que un grupo identitario y profundamente ideologizado sea capaz de conseguir que una empresa retire una publicidad solo porque ellas dicen estar ofendidas No importa que tan lejos lleguen estas mujeres no se dan cuenta del poder que tienen Ojalá lo usaran para las cosas correctas y no para cancelar inofensivos personajes de anime Ojalá Ojalá usaran toda esta energía para prosperar en la vida la verdad Bueno este es el personaje este es el diseño que ha causado tantísima conmoción a las feministas aquí la tenéis vale tiene 23 años mide 1,57 y este sería su diseño y aquí tenemos al personaje masculino que mide 1,80 y que tiene 28 años también se busca su nombre para los dos están pidiendo que los usuarios les pongan nombre y aquí tenéis el anuncio del 80 aniversario con estos dos personajes a esta polémica le falta una cosa chicos y es el rediseño no esperan nada y estoy desilusionado sí esto ya ha sucedido atentos a esto Learning the Law dice así quieren cambiar las insufribles feministas de Japón la compañía de autobuses Kotsu borrar caderas borrar características femeninas rostro incluido cambiar la altura por alguna razón esto también las ofende no me sorprende dales una pulgada y tardarán una milla aquí tenéis el nuevo rediseño hecho por las feministas japonesas aquí lo tenéis aquí está creo que sería mejor ajustar los escenarios y las diferencias de género que no tienen motivo edad la misma edad para hombres y mujeres diferencia de altura entre hombres y mujeres aproximadamente el promedio real hacer a las mujeres más pequeñas y a los hombres grandes enfatizar 10 centímetros del promedio real aquí lo tenéis chicos aquí está el nuevo rediseño progre que han hecho las feministas japonesas aquí tenéis el dibujo original y aquí tenéis el rediseño de las feministas la cintura menos marcada casi de la misma altura que el chico y con una sonrisa menos pronunciada aquí la tenéis la diferencia es evidente este es el diseño original y este es el rediseño y es que parece que las feministas odian a las mujeres felices y risueñas y tienen que meterle seriedad para equipararla con los hombres en fin chicos este ha sido el vídeo de hoy sacad vuestras propias conclusiones y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao 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 y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 chao